Del orden del día, moción sobre la construcción de infraestructuras para que el agua de las desaladoras pueda llegar a Aledo. La moción ha sido formulada por don Jesús Navarro Jiménez y don Alfonso Martínez Baños del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señoras presidentas, señorías, alcalde de Aledo, representantes y comuneros de las comunidades de regantes de Aledo, bienvenidos y buenos días. Aledo se encuentra al pie de la vertiente meridional de Sierra Espuña, dentro de la comarca del Bajo Guadalentín. Tiene una población de 984 habitantes. 1.066 en 2009. Y una economía basada principalmente en la agricultura, destacando el cultivo intensivo de la uva de mesa en Parral. La superficie de regadío tradicional consolidado es de 1.377,33 hectáreas, de las cuales 800 pertenecen a Aledo y el resto a Lorca y a Totana. Tras conseguir legalizar el perímetro de riego, tramitación que comenzó allá por el año 1994, recientemente se han constituido las comunidades de regantes. Poner de manifiesto, para que lo conozcan sus señorías, que las sociedades de riego de Aledo han renunciado al 20% de la concesión de agua de que disponían para contribuir a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca. Los regadíos de Aledo, señorías, fueron junto a otros pioneros en el cambio del riego a manta por el riego localizado, dándose la circunstancia de que, al no estar constituidos en comunidades regantes, no han recibido ni un solo euro de subvención o ayuda pública a fondo perdido para acometer todas las obras necesarias para la modernización de regadío, en el que fueron pioneras a instaurar el riego por goteo y balsas de regulación en los años 1986 a 1988, siendo todos los gastos costeados íntegramente del bolsillo de los comuneros. Señorías, el trasvase pasó de largo por las tierras de Aledo, motivo por el que estos regadíos no están amparados por los decretos de sequía ni por las ayudas y prerrogativas de las que se benefician otras comunidades de regantes vecinas. Los regadíos de Aledo se abastecen exclusivamente de pozos propios, propiedad de las comunidades de regantes, de un acuífero, como ya hemos mencionado anteriormente, sobreexplotado, que apenas permite con mucha dificultad sacar el agua necesaria para poder culminar con éxito las cosechas. Situación que se ha ido agravando, por lo que hace cinco años hubo que recurrir a la apertura de unos pozos de emergencia ubicados en terrenos municipales e igualmente costeados los gastos de construcción y puesta en marcha por los propios agricultores. Pozos que se ponen en marcha todos los años, en el mes de julio, para poder completar las cosechas. La apertura de estos pozos de emergencia genera anualmente multitud de problemas y enfrentamientos, sobre todo con Confederación Hidrográfica del Segura, dada la reiterada oposición de esta Administración a la apertura de estos pozos. Dada esta situación preocupante y que preocupa a los comuneros de Aledo, lo que más preocupa y agobia a las comunidades de regantes de la zona y al Ayuntamiento de Aledo es la espada de Damocles que supone la Directiva Marco del Agua en el horizonte de 2027, cuando se ha de aplicación la normativa europea en cuanto a los acuíferos sobreexplotados. Y, en este momento, sin ninguna alternativa para mantener el regadío del que viven el 90% de las familias de este municipio. Recientemente, y al amparo del decreto de sequía, se han invertido 20 millones de euros en infraestructuras para llevar agua de la desaladora de Águilas a tierras del Orque Totana y a los regadíos consolidados del Reguero y del Paretón, para paliar los efectos de la grave sequía por la que atraviesa el Bajo Guadalentín. Y, de nuevo, Aledo, que también es Bajo Guadalentín, se ha quedado al margen de cualquier infraestructura que contribuya a solucionar la situación similar a la que se encuentran los regadíos de los municipios vecinos. Los regadíos de Aledo no se han beneficiado de medidas extraordinarias para paliar las consecuencias de la sequía ni de pérdida de cosecha, tales como la rebaja de 10 puntos del IRPF del año 2014, de las que disfrutaron los productores de uvo de mesa de Totana y Alhama. Y ahora tampoco están incluidos en las obras de conducción desde la desaladora de Águilas, aunque en su momento hubo un acuerdo para que se estableciera una reserva de tres hectómetros cúbicos de agua procedente de la mencionada desaladora de Águilas. Acuerdo que no se pudo materializar al no estar constituidas las sociedades en comunidades de regantes. Situación que, afortunadamente, está solucionada, dado que se han constituido en comunidades regantes. Una de las opciones a considerar para que dicha agua llegue al regadío de Aledo sería la construcción de una tubería que entroncara con la que está construyendo el Ministerio de Agricultura desde la desaladora de Águilas hasta Totana, por supuesto, en el lugar más adecuado económica, técnica y medioambientalmente, en el término que los técnicos determinen del municipio de Totana. Otra opción a tener en cuenta, aunque de forma temporal, para que el agua desaladora llegue al regadío de Aledo, pero que también se puede considerar, es que el agua provenga de la desaladora de Torrevieja a través del trasvase Tajo Segura, utilizando una tubería, una infraestructura que construyó Manconilidad de Canal del Tevilla para elevar el agua de Boca a Aledo, para abastecer a las macrourbanizaciones previstas y que finalmente no se van a construir. Infraestructura que actualmente no se utiliza y, por supuesto, en tanto en cuanto no sea necesaria esta infraestructura para el abastecimiento de la población, que sería prioritaria. Opción esta también a considerar a corto y medio plazo, sin olvidar que lo que hay que buscar es la solución definitiva de esa conexión que pueda garantizar el regadío desde cualquiera de las desaladoras. Aunque no lo hemos propuesto en la moción, hay otra alternativa, aparte de Águilas y de Torrevieja, que sería desde la rambla de Algeciras y proveniente el agua de la desaladora de Lentisco. Pero bueno, eso que lo decida en los técnicos. Señorías, sería inconcebible que se estén haciendo infraestructuras de abastecimiento desde las desaladoras para regadíos consolidados que están en proceso de legalización y que no se atienda la demanda de los regadíos tradicionales ampliamente consolidados y que son la base económica de todo un pueblo, del pueblo de Aledo. Por tanto, la Asamblea, entiendo, señorías, que de forma unánime debe hacer justicia con el municipio de Aledo e instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad para que, a su vez, inste al Gobierno de España para que habilite una partida presupuestaria con el fin de que el agua desalada para riego llegue al municipio de Aledo con cualquiera de las opciones descritas anteriormente, de las desaladoras, de Águilas, de Torrevieja o de Lentisco, o cualquier otra solución viable, técnica, ambiental y económicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. Para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pagán Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señorías, el público que nos acompaña, alcalde de Aledo, representantes de las sociedades agrarias de transformación de la comunidad regante recién constituida. Muy buenos días. Vamos a ver, nosotros llevamos ya un tiempo trabajando, pues bastante tiempo trabajando, de la mano de las sociedades, de los regantes de Aledo, y además conocemos bien la problemática, especialmente la conozco muy bien yo porque he estado muy vinculado al sector y conozco, pues prácticamente, casi la totalidad de los regantes de esos municipios, Aledo, pero también riega en términos de Totana y en términos de Lorca. Nosotros, vista la moción que el PSOE presentaba, pues presentamos una enmienda a la totalidad, porque es lo que realmente da solución a corto y medio plazo y es lo que ahora mismo el sector demanda. Nosotros hemos mantenido varias reuniones con esos representantes de la comunidad regante y intentamos, no porque viniera esta moción aquí, sino llevamos mucho tiempo antes de que esta moción se supiera que se iba a debatir, llevamos trabajando como es nuestra obligación o trabajar con el conjunto de todos los regantes murcianos y en este caso hoy nos centramos en los regadíos de Aledo. Presentamos una moción que sabemos que es la solución. Ahora mismo es decir, y está el Gobierno de la Nación a que se haga una partida presupuestaria. Nosotros todos sabemos que cuando llegue el mes de abril o mayo del próximo año, ustedes ponen en peligro sus cultivos, como lo vienen haciendo año tras año. Visto lo visto y sabiendo las demandas que ahora mismo, de carácter urgente, le hacen falta a los regantes, presentamos esta enmienda a la totalidad, porque consideramos que la solución es que esos 600.000 metros de agua que tienen de los pozos de emergencia, que se los den para que cómodamente puedan ir usándolos y depositándolos en su embarse e intentar definitivamente que se incorpore a la concesión de agua que ustedes disponen ya. Dicho eso, sabemos que no es la solución definitiva, pero sí es la solución para que el próximo año no llegue aquí el mes de abril o el mes de mayo, porque está claro una cosa, lo más fácil y lo más cómodo para mí hoy era venir a apoyar por unanimidad la moción que se presenta y levantar y ahora nos hacemos ahí una foto y dar. Pero realmente sé que cuando llegue el año que viene, abril o mayo del próximo año, ustedes tienen un problema, ustedes tienen un problema que lo conozco perfectamente. Esa es la aportación de nuestra enmienda a la totalidad. Nosotros decimos, le instamos al Gobierno de la región que le inste a la Confederación Hidrográfica del Segura a que le dé los 600.000 metros de carácter provisional y luego se haya definitivo incorporado a la concesión. Pero también hacemos mención a la tubería de la Mancomunidad de Canal del Tevilla que, amparado al decreto de sequía, puede ponerla a disposición de los regantes, a disposición de ustedes se pueden poner. Y no solamente, porque ahora hablaremos de las desaladoras, no solamente nos basamos en que si va a venir agua de desalación o demás. Nosotros ayer acompañamos a los directivos de la comunidad de regantes, a Mancomunidad de Canal del Tevilla. La reunión fue satisfactoria y, efectivamente, al amparo del decreto de sequía, se puede poner a vuestra disposición. Con unas tramitaciones y unas cosas, pero creemos que esa es la solución. Ya no solamente se encierra de carácter provisional, porque de las desaladoras ahora hablaremos. Y se hacía mención, en principio, en la moción, veía que se hacía mención de la desaladora de Águila y el Torrevieja. Y tienen dos problemas esas desaladoras, que eso lo dirá el ministerio después. Tienen dos problemas. Una que está saturada, que es la de Águila. Y, además de la saturación que tiene, tiene también unos condicionantes que dicen que cualquier posible ampliación de ella tiene en preferencia los usuarios de ella. Esa para empezar. La de Torrevieja se hizo también con una documentación que dice que se hace expresamente para redotar las zonas del trasvase Tajo Segura. Lo que quiere decir es que en esos dos puntos lo vemos difícil. Ahora bien, está Vardelentisco. Efectivamente, gracias a una obra que va a cometer el ministerio ahora de 5.200.000 euros, va a ser posible llevar el agua de Vardelentisco al embarse de Algeciras. Y, por supuesto, que puede ser viable. Yo siempre le he recomendado a la comunidad de Redante que es quien tiene que capitanear los recursos hídricos para su comunidad. Ahora constituido, se dirijan a Guamés, intenten ver de dónde le van a suministrar el agua. Posiblemente sea de ahí. Pero, desde luego, habilitando esta tubería de mancomunidad de Canarias del Tevilla, tienen algo certero y cierto que puede solucionar problemas en caso de que el acuífero vuestro os dé problemas en la próxima campaña. Porque también existen las que no se ha hablado, las cesiones de derechos de otras comunidades de Redante, de pozos que tienen concesiones legales totalmente y las pueden ceder porque así se ampara en el decreto de sequía. Y así lo está haciendo Totana también. Totana, todos los años, compra, aparte de los recursos que tiene, compra a cesiones de derechos. Si esa tubería se habilita tal y como se puede hacer, y en eso trabajamos, estamos trabajando desde los diputados regionales, concretamente mi compañero Jesús Cano y yo que llevamos el tema, y desde la consejería se están habilitando todos los medios, con confederación hidrográfica, ayer con mancomunidad de Canarias del Tevilla, mañana será con confederación, hasta conseguir el objetivo. A mí no me vale hoy venir aquí poder deciros que lo llevéis una conformidad y mañana tenéis el problema. Esa es nuestra enmienda. Pero, desde luego, también entendemos que hay una moción presentada y aquí, señorías, pues todos queremos tener protagonismo y ustedes como público asistente lo verán. Y no lo descarto porque hay ahora mismo corto y medio plazo y después a largo plazo. Yo, la moción que presenta el PSOE, pues si le digo otra cosa mienten, pero ya verán ustedes el año que viene, cuando llegue en esta fecha, cómo estarán solucionando sus problemas con los que nosotros aportamos y los otros serán posteriormente. Y que desde el Grupo Parlamentario Popular lo vamos a apoyar de forma incondicional. ¿Por qué lo vamos a apoyar de forma incondicional? Porque queremos que cualquier regante de la región de Murcia tiene su legítimo derecho a poder regar y a sacar sus cultivos. Que lo único malo que hacen los agricultores, los conozco muy bien, vengo del gremio, lo único malo que hacen es crear trabajo, intentar vivir y dar vida. Por tanto, lo vamos a apoyar. Y en aras de que esta moción salga por unanimidad, porque es como debe de ser, somos los representantes elegidos por todos ustedes y debemos de estar para solucionar el problema. Creo que va a haber una transacción donde se va a incorporar uno de los puntos que nosotros ponemos, aunque el otro ya también lo recoge porque hacen mención a la tubería de Mancomunidad de Canaltetería, pero decirles que vamos a seguir trabajando independientemente de lo que se apruebe en esta moción. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo meses atrás y como lo haremos próximamente. Por tanto, creo que será un éxito que lo aprobemos por unanimidad. Nos felicitemos, pero podéis contar con nosotros como lo venimos haciendo meses atrás. Muchas gracias. Gracias, señor Pagán Sánchez. Turno para la presentación de la enmienda 9724, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señora consejera, señorías, señor alcalde de Aledo, vecinos y regantes de Aledo, buenos días y bienvenidos. Bueno, pues yo creo que hemos hecho esta mañana, entre bambalinas, aquí detrás, creo que hemos vuelto a hacer un ejercicio de la nueva política, de lo que está pasando. Ahora mismo vamos a escenificar lo que hemos hecho ahí detrás, lo que está pasando en esta nueva etapa. Consenso, acuerdos en beneficio de los murcianos. Miren ustedes, yo ayer hablé, tuve el gusto de conocerlo, el alcalde de Aledo vino a visitarnos y hablé con él. Y, bueno, pues nos estuvo transmitiendo la problemática. Y, efectivamente, pues los vecinos de Aledo, los regantes de Aledo, no son ni más ni menos que piden igualdad. Fíjense ustedes lo que están reivindicando. Piden igualdad, piden el mismo trato, las mismas condiciones, por ejemplo, que los vecinos de Lorca, de Puerto Lombregas o de Totana, ni más ni menos. ¿Es así o no? O sea, no estamos pidiendo ninguna cosa que parezca disparatada. Bueno, pues ante esto, el Partido Socialista presenta una iniciativa. Y, bueno, pues quieren que llegue el agua desalada. Pues, bueno, en este caso se propone que puede venir por Águilas o puede venir incluso por Torrevieja. Puede venir la conducción, la tubería que debe llegar de Águilas hasta Totana. Bueno, pues que se prolongue y que llegue hasta Aledo o que venga por Torrevieja. En este caso, ahora iré a nuestra enmienda. Pero, bueno, el Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad. Y, bueno, pues ahí atrás hemos estado negociando, hemos estado discutiendo. Y, al final, pues como lo que nos interesa son los vecinos, pues hemos llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo y, bueno, pues todo el mundo ha cedido para que haya un texto común y un texto unitario. Donde se mete, pues se mete una solución. Si lo que ellos quieren son soluciones. Al final, como muy bien ha dicho el señor Navarro, pues las soluciones que más adecuadas sean para que estos señores tengan el agua que se merecen y el agua que necesitan. Bueno, pues el Partido Popular habla de que se diste a la Confederación Hidrográfica del Seguro autorizar a los regantes de Aledo extraer 600.000 metros cúbicos de agua de los pozos en el marco del decreto de sequía. Y, paralelamente, se tramite la incorporación con carácter definitivo de dichos pozos a la concesión. Bueno, pues si hay un acuerdo y se mete en el texto, se une y es otra posible solución. Si lo que nos importa son las soluciones y, además, los que tienen que tomar las soluciones son los técnicos y no los políticos. En eso estamos de acuerdo. Los políticos estamos para amparar y dar cobertura a lo que digan los técnicos, que son los que saben de esto. Ahora, yo simplemente quiero hacer un inciso en cuanto a lo de los acuíferos y lo de los pozos. Ya saben ustedes, señorías, cómo está la Unión Europea y la normativa comunitaria, que en el 2027 tenemos un problema con los acuíferos que se puedan entender que están sobreexplotados. Bueno, tenemos ahí diez años y estas cuestiones no las podemos dejar para el último momento. Es una cuestión que debemos afrontar. Pero, bueno, es otra solución. Y, bueno, pues ante esto, Ciudadanos propone que se haga un informe de viabilidad económica, teniendo en cuenta el coste de los beneficios. Y que, bueno, se aplique una partida presupuestaria al amparo del Real Decreto de sequía para que el agua desalada de riego llegue hasta el municipio de Aledo. Pero, pues cualquiera de las opciones anteriores que nos valen. Pues miren ustedes, esto es lo que hacemos, esto es lo que hacen los políticos, esto es lo que hacen o lo que deben hacer los representantes del pueblo. Para eso nos han votado ustedes, para que nos reunamos ahí y para que, en vez de tirarnos los tractos a la cabeza, como seguramente pasaba en otras épocas, pues lo que hagamos es unificar un texto y aprobarlo, espero que por unanimidad, espero que sirva para algo y que no se quede aquí. Porque muchas veces lo que se aprueba aquí, muchas veces nos frustra porque llegamos a acuerdos, aprobamos cosas que no llevan a término. Esperemos que esta sea una de las cosas que, aparte de que se apruebe, se consiga de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez López. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Bien, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería saludar a todos los vecinos de Aledo que han venido hoy aquí, están entre el público, a los regantes y a su alcalde, que también nos acompaña. Bien, yo quería comenzar hablando en esta moción en que, efectivamente, mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con la demanda que piden los vecinos y vecinas de Aledo. Y creemos que es justo lo que se plantea en esta moción y de intentar explicarlo. Ahora bien, creo que también aquí se están planteando cuestiones que son de libro en cuanto a la gestión de los recursos hídricos aquí en la Cuenca del Segura. Y que creemos que también está habiendo determinadas improvisaciones sobre la marcha en lo que respecta a la demanda de la moción. Y para que no haya lugar a dudas de cuál es nuestra posición, va a intentar explicarme lo mejor posible. Nosotros entendemos, hemos visto los antecedentes que nos han explicado aquí todos los grupos parlamentarios y, sobre todo, el grupo proponente, los antecedentes de lo que ha ocurrido en Aledo y lo que ocurre durante estos últimos años. Sabemos que, Aledo, y esta es una de las consecuencias que provoca un perjuicio para todos sus habitantes, es que depende de una única fuente de abastecimiento que se ha ido complementando sucesivamente en los últimos años por medio de esos pozos de emergencia. Se tiene una concesión en la cual se complementaba para acabar el año hidrológico. También sabemos y defendemos aquí la legalidad y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y, por tanto, es perentorio que en el 2027 habrá que clausurar el acuífero que está sobreexplotado. Y, por tanto, ustedes y también el grupo parlamentario proponente está aquí proponiendo una alternativa y eso es lo que nos parece loable. Y lo que tenemos que defender es una alternativa ante una situación de escasez de recursos hídricos que se va a ver acrecentada por el cambio climático con toda seguridad y donde se produce una anticipación para tener una alternativa para el futuro, para que en ese año, 2027, los regantes de Aledo puedan tener recursos disponibles para salvar sus explotaciones. ¿Qué es lo que hoy estábamos debatiendo aquí? ¿Qué es lo que yo creía que hoy estábamos debatiendo aquí? La aprobación de una alternativa para que llegue el agua a Aledo cuando no puedan recurrir a la fuente de abastecimiento que legalmente les pertenece, que es la de las aguas subterráneas. Es decir, estábamos debatiendo aquí de qué manera podemos hacer llevar el agua a Aledo, bien a través de una de las dos propuestas que están en el texto de la moción, que al hilo del debate se ha añadido una nueva, que es la relativa a la Rambla de Algeciras para recibir recursos de la desaladora de Valdelentisco. Hasta ahí todo bien y mi grupo parlamentario lo va a apoyar sin fisuras. Ahora bien, hay aquí una cuestión de fondo en la cual nosotros nos planteamos dudas y por lo que probablemente, en función de cuál sea la propuesta del Partido Socialista, nuestro voto será a favor o una abstención. Y voy a explicar por qué. Los acontecimientos aquí se adelantaron cuando la consejería aprueba, vía decreto de emergencia, esa tubería entre la desaladora de Águilas y el Guadalentín para abastecer al regadío de Totana. Aquí se aprobó y aquí se está haciendo. Y es legítimo que Aledo quiera, en ese criterio de igualdad, los mismos derechos que tienen sus vecinos de Totana. Ahora bien, lo que nosotros no podemos legitimar es la política del Partido Popular de hacerlo todo de manera improvisada. Y este ejemplo es un caso del libro. Aquí no hay planificación. No hay planificación. Aquí también, de lo que se debería estar hablando, es por qué no hay embalses para que ustedes almacenen mucho del caudal que tienen concedido legalmente y que no pueden utilizar. ¿Por qué tenemos que legalizar más caudal procedente de los pozos de emergencia? Yo no he visto una resolución de la Confederación y, por lo tanto, entiendan que el grupo parlamentario no puede apoyar algo para lo cual no habíamos preparado, porque no está en la petición inicial de la moción y consideramos que la enmienda a la totalidad del Partido Popular no es adecuada. Por lo tanto, nosotros proponemos, siempre hemos propuesto que para nosotros la política del agua en esta región tiene que pasar por una planificación, anticipación, auditoría del regadío. Hay que tener una gestión territorializada, efectivamente. Hay que mirar cada caso concreto y a cada caso poner una solución concreta. Y para el caso de Aleo es una buena solución la que se estaba planteando por parte del Partido Socialista. Intentar hacer todas las infraestructuras necesarias para que llegue el agua desalada, una vez que se ha hecho un estudio previo, como bien establece Ciudadanos, que también apoyamos su enmienda, un estudio previo económico, ambiental y social que establezca cuál es la alternativa mejor. Ahora bien, no creemos que sea este el momento y el sitio para apoyar y noto una cierta presión para que se haga por unanimidad un aumento de caudales a una comunidad de regantes sin saber previamente cuál es la resolución de confederación. Y nosotros sabemos que no se utiliza el caudal concedido en esa concesión al 100%. Por lo tanto, creemos que aquí hay alternativas que se podían mejorar. Nosotros apoyamos la moción del Partido Socialista en buscar una alternativa para la conducción de agua desalada, pero no así la propuesta del Partido Popular en su enmienda a la totalidad. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Turno del proponente de la moción, señor Navarro Jiménez, del Grupo Socialista, para fijar el texto de la misma. Gracias. Señora presidenta, señorías, señor presidente, señora consejera, consejero, bienvenido, buenos días. Señorías, una moción similar a la que ha presentado el Partido Socialista fue presentada en el mes de octubre por el equipo de gobierno del Partido Socialista de Aledo y fue aprobada por unanimidad de los dos grupos políticos representados en el ayuntamiento. Lo que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista es trasladar lo que ya aprobó por unanimidad el ayuntamiento en pleno de Aledo y por unanimidad. Vamos a aceptar desde el Grupo Socialista la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos y vamos a recoger parte de la enmienda que ha presentado el Grupo. Hemos hecho una transacción con la enmienda del Grupo del Partido Popular, sobre todo buscando el mayor de los consensos para dar solución a un problema que no debe ni tiene color político, a un problema que es de todos y cada uno de los ciudadanos de Aledo. Y nosotros los que estamos aquí, seamos del partido que seamos, creo que debemos de responder a todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso hemos hecho una transacción, transacción que voy a pasar a la presidenta, pero como me lo permite el tiempo voy a leerla como queda. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez insta al Gobierno de España a que, primero, previo informe de viabilidad económica, teniendo en cuenta el coste y los beneficios, habilite una partida presupuestaria al amparo del decreto de sequía de la Cuenca del Segura para que el agua desalada de riego llegue hasta el municipio de Aledo con cualquiera de las opciones descritas, desde la desalada de Águilas o Torrevieja. Y el segundo punto, que es una petición de los regantes de Aledo, es que es parte de lo que es la enmienda que ha presentado el Partido Popular. El segundo punto es que se inste a la Confederación Hidrográfica del Segura a autorizar a los regantes de Aledo a extraer 600.000 metros cúbicos de agua de los pozos en el marco del decreto de sequía. Y, paralelamente, se tramite la incorporación con carácter indefinido de dichos pozos a la concesión. Quiero aquí hacer una explicación respecto a la intervención de la señora Jiménez Casaludero. Lo que estamos aprobando en esta moción y con este punto, en concreto, es que los regantes de Aledo tengan la posibilidad de extraer el 100% de la concesión actual que tienen. No estamos aumentando en 600.000 metros cúbicos. Los pozos que tienen los regantes de Aledo, la infraestructura que tienen, no les permite sacar la concesión íntegramente. Que hay que complementarla verano a verano con esos pozos de sequía. Lo que estamos diciendo es que se posibilite una infraestructura que permita que durante el año hidrológico se puedan sacar la concesión que hay. No estamos aumentando la concesión. De cualquier manera, esas concesiones tendrían fecha de caducidad en el año 2027 y lo que tenemos que entre todos conseguir es que bastante antes del 2027 haya una infraestructura, venga de donde venga, para que los regantes de Aledo y el pueblo de Aledo tengan garantizado su futuro. Gracias por el apoyo a la moción de todos los grupos políticos, incluido el de Podemos, que tiene algunas dudas con algunos puntos de la moción. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro Jiménez. Turno a los distintos grupos para que digan si aceptan o no la transacción. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, aceptamos. Grupo Parlamentario Podemos. Consideramos que, con la inclusión del segundo punto, no podemos aceptar la transacción. ¿Un grupo parlamentario popular? Sí, aceptamos. Bien, pues pasamos entonces a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? Treinta y nueve. ¿Votos en contra? Cero. ¿Abstenciones? Seis. Por tanto, la moción queda aprobada. Aplausos. Han pedido explicación de voto del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí porque consideramos que es bueno y enriquecedor todas las propuestas que se han hecho y, además, incorporando el texto que ahora mismo reivindican los agricultores y los regantes de Aledo. Y hemos votado que sí porque creemos que, en un futuro, ese es el camino para resolverlo. Y decirle, aprovechando a la señora María Jiménez, que esa infraestructura que se hace tan importante de Valdelentisco al embarse de Algeciras tiene un embarse con 30 hectómetros. O sea, que sí se construye un embarse. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. ¿Sí? ¿Ha hecho explicación de voto? ¿El último que ha partido? El último ni el primero. ¿Han pedido explicación de voto? Señor Navarro Jiménez, ¿no ha pedido usted explicación de voto? El último en el turno era el Partido Popular. Pues pasamos al punto siguiente del orden del día. Gracias.